de un festival que se viene especialmente para adolescentes, Vicky adelante. Eso es así, antes de arrancar quiero sumarme al pedido de que Mariana haga un listado de los portales que hay para ver además de Netflix porque yo también necesito saberlo, así que sumo ahí mi poroto y seguimos acá en el Centro Cultural Recoleta en este lugar que nos gusta tanto y exactamente como bien decías, en el marco del Festival Clave 1317 estamos con Luciano que es su coordinador, un poco el responsable de todo esto contanos Luciano que es exactamente este Festival Clave 1317 Hola, ¿cómo estás? Mira, el Festival Clave 1317 es como quizás la activa más importante que desarrollamos en lo que es el programa Clave 1317. El programa Clave 1317 surge hace ya tres años este es nuestro tercer año que venimos trabajando con adolescentes para tratar de convertir al Centro Cultural Recoleta como un espacio de encuentro entre chicas y chicos, entre los más jóvenes para que se puedan apropiar del espacio, para que puedan visibilizar sus expresiones artísticas y para que puedan participar y no tanto que la institución los interprete y vea a ver qué cosas les gustan sino que sean ellos mismos los que de alguna manera nos vayan marcando el rumbo y el camino para convertir el Centro Cultural Recoleta en un espacio de ellos para que se encuentren, para que se expresen y para que disfruten también Obvio, porque finalmente son ellos también quienes van a pedirles por ahí a sus padres o a quien sea de venir acá a consumir, a disfrutar, si son ellos los que lo deciden ya cierra perfecto ¿Cuáles son las ramas artísticas que va a abarcar este festival? Mira, Clave 37, nosotros tenemos dentro del programa, todos los sábados y domingos hay activaciones para que los chicos puedan venir al Centro Cultural Recoleta tanto a mostrar lo que hacen a nivel artístico como a su vez a poder encontrarse con amigos a su vez tenemos una serie de talleres gratuitos que si te metes en la página de Recoleta vas a ver cuáles son los talleres gratuitos para adolescentes para que se puedan inscribir y más allá de eso y ya puntualmente hablando del Festival Clave el Festival Clave es un gran festival que está organizado por un grupo de 10 adolescentes junto con nosotros, el grupo de adultos del Centro Cultural Recoleta que tiene como el primer punto de partida una gran convocatoria que interpela a diferentes disciplinas artísticas para que chicas y chicos entre 3 y 7 años se puedan aplicar con sus creaciones y de todos los que apliquen en disciplinas como rap, trap, como bandas y solistas, como música, escritura, cortometraje, fotografía artes visuales y no sé si me han olvido de alguna más, danza, teatro puedan aplicar a través de las convocatorias un grupo de artistas que forman el comité de selección junto con los adolescentes van a elegir a 300 adolescentes que van a vivir una gran experiencia cultural y artística durante 3 meses hasta llegar al mes de septiembre donde vamos a hacer una gran fiesta que va a copar a todo el centro cultural y donde va a estar invitada toda la comunidad adolescente y comunidad en general para que puedan venir a disfrutar de la cultura adolescente digamos en esa fecha en septiembre sería como la gran final, así donde quedarían los ganadores si se puede decir no, lo que tiene de particular el festival es que no es un festival competitivo es un festival donde los chicos aplican con sus creaciones, por ejemplo los chicos de escrituras con sus cuentos o poesías, los de dibujos o de artes visuales con sus dibujos y sí, como son tantos los chicos que aplican tenemos que hacer como un recorte por una cuestión física que no, si no, no entraríamos una selección es una selección que está integrada por más o menos 300 adolescentes esos 300 adolescentes van a vivir durante 3 meses un montón de actividades de encuentro con artistas, de excursiones y visitas, de meriendas grandes, de diferentes actividades formativas y de alguna manera para incentivarlos a que sigan el camino del arte hasta llegar al festival cuando lleguen al festival ahí van a mostrar sus creaciones ante miles de personas a su familia, a sus amigos en diferentes espacios del centro con escenarios y con toda la tecnología y la profesionalidad que podemos ofrecerles para que sea una fiesta y se sientan súper protagonistas y qué mayor premio que ese podemos pedir, la verdad que es la convocatoria el marco, el festival, el lugar es impresionante así que esperamos que lo disfruten un montón todos los que tengan entre 13 y 17 años no se olviden de inscribirse que tienen tiempo hasta el 10 de junio porque está abierto un ratito más por suerte esta convocatoria así que no se lo pueden perder porque no hay mayor premio para un artista que poder transitar todo esto que está proponiendo el Centro Cultural Recoleta artistas con los que vamos a hablar en un ratito que se viene la charla con los chicos que participan de este festival también Luciano, muchísimas gracias felicitaciones una vez más y nos vemos en un ratito Dale, muchas gracias Vicky, gracias a Luciano ahí estamos en el Centro Cultural Recoleta siempre es como un punto de encuentro de jóvenes y adolescentes va pasando, vos vas creciendo pero ellos siguen ahí conectados con todos los jóvenes y adolescentes bueno, pausa y ya venimos en positivo de eso vamos a estar hablando en un rato